¿Qué haces? Toco la melodía de Baconao. ¡Ah! ¡Baconao! Baconao significa donde hay vacunas. Árbol de gran tamaño y útil madera que crece en las costas. El origen y significado de este nombre yace en una leyenda. Cuentan que el árbol mágico, Bacona, confió a un indiecito que se sentaba bajo su sombra los secretos de una música oculta en el interior de los caracoles. Más tarde, los aldeanos maravillados por las melodías que el niño era capaz de crear lo bautizaron en honor a la planta mágica con el nombre de Baconao. ¡Baconao! Baconao! ¡Baconao! 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 ¡Baconao!